Hola que tal, en este vídeo vas a aprender a cómo pintar un paisaje al óleo paso a paso así que primeramente suscríbete y comenzamos espera, aquí primeramente te voy a mostrar los materiales que vamos a utilizar aquí te voy a mostrar los colores que vamos a utilizar voy a utilizar este tipo de rojo que viene siendo como red light voy a ponerlo aquí, solo un poquito vamos a utilizar también el blanco de titanio mírenlo aquí, de todas maneras les voy a dejar un link con los colores que estoy utilizando, se los voy a dejar en la descripción si quieren lo pueden trazar, pero bueno, funciona con cualquier color este es ocre, que es el mismo color de la imprimación lo voy a poner aquí un poquito yellow ocre y ivory black, o sea negro vamos a ponerlo aquí, en una esquinita vamos a empezar con estos cuatro colores quizás después agarramos un poco de azul pero vamos a ir viendo si lo necesitamos o no lo necesitamos vamos a agarrar un poquito de este tipo de azul y vamos a dejarlo aquí vamos a dejarlo aquí quizás, por aquí por aquí al lado por si acaso, vamos a ponerlo de este lado aquí fíjense que ese azul casi parece como un azul como un azul prusia, pero no hay azul prusia entonces con estos colores vamos a tratar de solucionar ese paisaje están viendo aquí, si necesitamos otro color lo vamos a ir incrementando pero no vamos a vamos a tratar de no utilizarlo para hacerlo con una paleta bastante limitada y que todo quede en la misma atmósfera así que esto, por supuesto se me olvidaba que era la espátula que vamos a necesitar para mezclar los colores ¿por qué? porque no necesariamente me gusta mezclar los colores con el pincel para que no se le meta la pintura al pincel adentro entonces se contamina el cuadro vamos a mezclar con la espátula ya les muestro cómo voy a mezclar un poquito de negro el ivory black con un poquito de este rojo lo voy a mezclar aquí porque este es el que voy a coger para para empezar a marcar algunos planos de dibujar a dibujar pero muy suave, sin precisión sin que esta es la forma que tiene nos vamos a ir paso a paso pero tratando de resumir lo más que se pueda así que vamos a ir a mezclando esto después voy a mezclar un poco de blanco con el negro que me va a dar una tonalidad fría ¿por qué? porque la imprimación es ocre que es un color cálido y entonces eso va a hacer que contraste entonces, yo al final me dio un poco de me dio un poco de pereza agarrar un trapo para hacer esto pero lo agarré con un pedazo de papel higiénico pero me hubiese gustado mejor hacerlo con un trapo empecé a sacar luces en los lugares que más yo vi que había luces pero como pueden ver esta parte todavía no se entiende nada para mí esta es la parte más fea de todo el cuadro pero entonces después cuando esto esté bien seco es que vamos a empezar a definir mejor disculpen todo lo que es la forma contraste pero sin ir tanto en detalle lo vas a ver ahora como la imprimación está seca vamos a empezar a dibujar encima de él con el pincel vamos a empezar a dibujar encima de esto con el pincel pero empezando por las grandes masas y después vamos a ir definiendo poco a poco no vamos a ir a detalles ahora y... manos a la obra ahora voy a ir mezclando aquí un poquitico de este ocre con este negro para tener verde pero entonces me pregunto ¿por qué no mezclas entonces el azul con el amarillo y te da verde sencillo? porque este es un verde distinto este es un verde que van a ver como sale es un verde un poquitico más muerto que ya sale muy bajo de saturación y se asemeja más al verde natural porque los colores generalmente casi todos vienen saturados cuando te los pones directo desde el tubo de pintura vienen saturados miren la intensidad de este verde después quizás agarremos un poco de un verde mezclado así pero vamos a ir paso a paso entonces voy a ir ya empezando a dibujar algunos lugares acá con este color que es más oscuro vamos a agarrar aquí la foto de referencia y voy a ir remarcando algunos lugares por ejemplo aquí que ya lo podemos observar mejor porque es un color más oscuro fíjense que yo no estoy agarrando el pincel como si fuera a escribir o algo el pincel se agarra un poquito más descuidado para que quede esta soltura de la pintura de todas formas aquí todo se va a ir rectificando esto no significa que eso sea la el resultado final ni nada menos esta es la parte por ejemplo donde va situado el árbol no significa que sea ese árbol ni que tenga esa forma estamos simplemente simplificando como debería en que disculpen en que lugar debería estar situado ese árbol entonces os tiro una línea imaginaria por aquí creo que la piedra está viendo por aquí recuerden que la forma después la vamos a interpretar mejor solamente para saber dónde es que cae y como la foto no es proposicional tenemos que prolongar un poco más lo que aparece en la imagen ok vamos a sacar ahora una vez que tengo planteado donde supuestamente debe ir cada elemento vamos a empezar a cubrirlo y a tratar de buscar contrastes pero sin ir al detalle solo por grandes masas yo voy a ir haciéndolo y ya les voy a mostrar ya un resumen de cómo debe quedar aproximadamente entonces para esta fase es muy importante no es imprescindible pero es importante que agarremos un pincel de pelo duro como este así que sea de pelo duro que no sea de pelo de celda artificial vamos a empezar a cubrir todo buscando la mayor cantidad de contraste tratando de interpretar todo lo que hay fíjense que yo me estoy guiando por las bases de la misma inclinación que dimos de ocre fíjense que yo lo dejo respirar un poco cuando me refiero a respirar es que me refiero a no tapar el ocre completo que esta imprimación sino que salga un poco que se mezcle con esos tonos que estoy dando ya van a ver por que hay el resultado final les voy adelantando que una de las razones por la que decidí y casi siempre he decidido darle imprimación es porque nada es blanco en la naturaleza siempre está contaminado con algo y yo decidí contaminarlo con un color cálido para que cuando de dos tonos fríos contraste ahora vamos a aprovechar aquí que no es que se me acabó la pintura esto no tiene que ser necesariamente como una regla ya que se me acabó la pintura que yo hice la mezcla de rojo con el negro que voy a hacer yo ahora voy a aprovechar así mismo con el pincel embarrado y voy a agarrar este verde lo voy a meter aquí para rellenar algunos espacios que veo que tiene tonalidad de verde pero solamente buscando masas no buscando detalles por ejemplo aquí y como el color verde es complementario del rojo estoy seguro que eso va a contrastar después y se va a ver mucho más después que que empecemos a trabajar el cielo y eso va a sacar esa paisaje adelante fíjense que acá abajo en la hierba que estoy trabajando yo no estoy pintando hierbita por hierbita estoy simplemente poniendo un color hay que tener tendencia a verde y bastante irregular porque realmente cuando uno mira la naturaleza uno no ve hierba por hierba pero bueno eso es una costumbre que el cerebro te obliga a verlo o a interpretarlo de esa manera y entonces eso está mal hay que educarlo hay que educarlo bastante bien fíjese aquí mira ya agarré este mismo una pizquita de blanco lo mezclé con ese color sucio que quedó de verde rojo con un poquitico de negro voy a echarle una pizca de este azul porque esto lo hago de esto para que todo quede bajo la misma gama y vamos a tratar de empezar a manchar esta parte de aquí ahora aquí con el trapo antes de empezar a manchar algo de cielo empiezo a hacer así esto es para crear textura simplemente irregularidades para darle como que movimiento a todo entonces ahora con la paleta así como está encima este mismo color que está sucio yo voy a echar el blanco un poco de blanco y voy a echar un tin de negro y un tin de azul no muy fuerte el negro me va a matar un poquitico la saturación del azul pero es solamente para manchar ya después vamos viendo cómo se comporta y hay una mejor cámara que sea una forma que sea una crema y la piedra bueno se nota aquí y ya con Gracias. Entonces aquí vamos a dejar esta fase de manchado hasta acá, después vamos a continuar cuando seque vamos a trabajar encima de esto.